El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es lunes 5 de diciembre del año 2016 y aquí están los titulares de las principales informaciones del día. Cuando les vamos a presentar todo lo que ocurrió en Bucaramanga y el área metropolitana durante el transcurso de la semana y el fin de semana, especialmente mucha accidentalidad que ocurrió debido a las fuertes lluvias, a los derrumbes y al abuso de la velocidad en situaciones de lluvia que no permiten mayor visibilidad y tampoco permiten que se haga una conducción segura, por lo que muchas personas, tanto en la ciudad como en las carreteras de Santander, resultaron afectadas por estas inclemencias del clima y también por las imprudencias de algunos conductores que ni respetan los límites de velocidad ni respetan las normas de tránsito y también hacen maniobras peligrosas en las carreteras municipales o departamentales y nacionales, lo mismo que en las carreteras urbanas de las cuatro ciudades del área metropolitana. Ya no tengo más que hablar. Vamos a presentarles los titulares de las principales informaciones del día aquí en Impacto. Le voy a mostrar la información sobre una tractomula estrellada contra un bus. Dice el conductor de la tractomula que él intentó sacarle el quite al bus que venía a alta velocidad y que al parecer le quedó grande la curva y por eso también le voy a mostrar este video en donde un conductor borracho tuvo un poste de energía en la carrera 24 con calle 14 y su compañera resultó siendo ofensiva con los policías que atendieron el caso. Una vieja grosera y es la suegra del tipo. Ahora vamos a mostrar el tipo para que ustedes por ahí conozcan la suegra porque en las imágenes no se ve. También le mostraremos cómo los taxistas desordenados se toman la mitad de la vía, la parte de abajo y parte de arriba del centro comercial, el cacique, lo que genera caos, desorden y trancón sin ningún control por parte de las autoridades. Parquean en la mitad de la vía, como ustedes pueden ver, o estos que están estacionados allí a pesar de que existen unas vallas. También en el ladillo vial, árbol cayó sobre vehículo en el sector de Terpel. La policía y la comunidad retiró los árboles a machete. En la vía Matanza, en el kilómetro 3, encontraron el cadáver de un hombre de 45 años frotando sobre las aguas del río Suratá, en la rejilla del acueducto, rescataron el cadáver que al parecer presentaba algunos traumas. En el barrio Kennedy, la comunidad apoyará con mano de obra y el Izabú con materiales para construir el puesto de salud y lograr una mejor atención a la comunidad mientras se construye un puesto de salud definitivo. En Florida Blanca, los concejales serán imputados. Trece, tendrán imputación de cargos por irregularidades al elegir al contralor. Los concejales están asustados porque le van a dictar medida privativa de la libertad en centro carcelario. El gato de impacto reporta este accidente entre dos vehículos. Carlitos, en la carrera 12 con calle 33, uno de ellos omitió el pare. Carlitos es este niño convertido en superhéroe que logró recuperar su mano derecha con prótesis, una tipo Lego que con la ayuda de la policía de Cimitarra hizo realidad su sueño porque nació sin la mano derecha. El grado de Yaila Sáenz, el grado de bachiller del Colegio San Patricio en compañía de su mamita Laura y de mi compadre Miguel Sáenz, un abuelo orgulloso de su nieta. Contraflujo sobre el viaducto García Cadena en horas pico es la única solución para mejorar la movilidad de la autopista Bucaramanga-Florida Blanca. Pero Tránsito dice que se debe trabajar de noche para no hacer contrafluo ni causarle molestias a los ciudadanos que de por sí ya andan inconformes con el retraso en las obras. Metrolínea quitará los domingos efectivos la ruta P1 de la cumbre al centro de Bucaramanga. Los usuarios dicen que es injusto y que además aumentará la piratería. El salario mínimo para el año entrante debe tener un incremento de 96 mil pesos dicen las centrales obreras que defienden los trabajadores pero lo que dirá el gobierno será que sólo se incrementará en 43 mil pesos como estaba previsto. Con este video promovemos la unidad familiar en impacto. Este video se llama Amo mi familia unida. Debe ser el lema de esta Navidad para que todos logremos el amor de la familia. Después de la pausa les vamos a mostrar el desarrollo de todas estas noticias aquí en Impacto el Defensor de la Familia del Transporte. Una pausa y estos son los anunciantes, los clientes a quienes ustedes deben comprarle y decir que van de parte de Impacto. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En la cumbre frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614 más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Pizzerías Goyo, Goyo, Goyo. Te esperamos en Pizzerías Goyo. En la calle 16, número 2742, San Alonso frente al Sena. Y en la carrera 19, número 1475, San Francisco. Los mejores sabores los encuentras aquí en Pizzerías Goyo. La especialidad de la casa es la Choripizza. La Choripizza, única y original creada por Andrea Naya. Te esperamos en Pizzerías Goyo. Porplaz, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Porplaz. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprale a Santander. Cómprale a Espoma Santander. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones después de los titulares y de la pausa de esos señores que anuncian que confían en Impacto, porque es el mejor programa. Primero por el horario de 9 a 10 de la noche, cuando más televisores encendidos hay en los hogares y cuando más miembros de la familia están viendo esos televisores encendidos. Por eso Impacto es número uno, por la forma como le decimos las cosas, así como usted habla, así se lo hablamos aquí, se lo contamos. Y también porque no le comemos a nadie y no somos de esos presentadores que dicen un muerto se presentó esta mañana cuando un motociclista murió porque omitió el semáforo. No, mire, ahí se abrió la cabeza porque es un sinvergüenza, es un rata, violó la norma a un delincuente porque las personas de bien no violamos las normas. Así es que hay que decirle las cosas y así es que le gusta a la gente que se diga. Entonces, ahora sí, Eduard Pinilla, el periodista del Canal TRO, les va a contar a ustedes todos los accidentes que ocurrieron esta mañana en Bucaramanga. Esta mañana y el fin de semana. Ayer un bus se estrelló, perdón, esta mañana un bus en la vía Río Negro-Bucaramanga contra una tractomula en la vía Barranca Bermeja-Puente de Sogamoso. Y en la vía Río Negro-Bucaramanga una buseta de Lusitania que cubre la ruta de pasajeros de Río Negro. Esta Bucaramanga se estrelló contra una camioneta. También, esto fue en Puente Tierra. Y un policía herido en la carrera 27 con calle 45. El policía iba por su derecha. Dice un testigo que iba atrás que el policía y la señora del carro, cuando vieron que el semáforo cambió de verde a amarillo para quedaron en rojo, aceleraron. El policía aceleró y le metió más velocidad. Y la señora que iba por el carril izquierdo hizo eso y ¡pum! Le pegó al policía y lo mandó. El policía terminó estrellado contra la pared. ¿Cómo fueron los accidentes? El tránsito estuvo interrumpido por varias horas sobre las vías que de Bucaramanga comunican con Barranca Bermeja y San Alberto. En el sitio Tienda Nueva, a la altura del puente Sogamoso, un bus de transporte intermunicipal se accidentó contra una tractomula, dejando daños materiales. El bus perdió cuatro horas de la semicurva y le pegó al barranco. El barranco lo sacó para acá y uno lo recibió frente, saqué el alcalde de otro maestro. En Puente Tierra, sobre la vía Río Negro, otro accidente entre un bus de Lusitania y una camioneta ocasionó heridas leves a seis personas. En Bucaramanga, durante el fin de semana, un agente de la policía resultó gravemente herido cuando un vehículo privado intentó cambiar el carril. El agente se transportaba en una motocicleta. La colisión se registró en la carrera 27 con calle 45 en sentido norte-sur. Sobre las vías a pie de Cuesta y Girón, las autoridades reportaron dos accidentes de tránsito entre vehículos de transporte público. Al parecer, las causas fueron ocasionadas por pavimento liso. Las autoridades alertan a los conductores a tomar medidas de seguridad en sus desplazamientos, pues se prevé que las lluvias continúan durante los próximos días. A esta hora, todas las vías están habilitadas, según el reporte que entrega la policía de carreteras. Hay que tener muchísimo cuidado porque pavimento liso e imprudencia es una combinación fatal. Se pueden producir muchos accidentes. Hay que tener mucha precaución, especialmente en la vía Bucaramanga a Río Negro, a la altura de Vijagual, que es peligrosísimo, donde la vía de dos carriles se reduce a un solo carril y no hay suficiente señalización. Por eso hay que demandar al Estado en caso de que ocurra un muerto de un accidente. También en la autopista Bucaramanga a Piedecuesta o Florida Blanca a Piedecuesta, en el sector de Plata Cero, donde se reduce, va la vía de tres carriles de A para acá y de aquí para ahí, de un momento a otro se reduce y los carros se le tiran a uno. Y a él, cuando uno frena con la moto, si no es prudente y no sabe frenar, la moto le colea y se puede ir debajo de un atracto mula o de un bus. Motos Honda en Bucaramanga, en Supermoto Carrera 27, en Concaya 36, tiene esta espectacular promoción. Estrenamos precio con la Honda Invicta, nuevo precio lista público con IVA, 5 millones 990 mil pesos. ¿Qué otra motocicleta puede conseguir usted en Motos Honda? Estas dos hermosas y espectaculares motos, la CBF 160, la versión estándar 6 millones 890 mil y la versión de lujo 7 millones 290 mil pesos. ¿Cuál es la moto que usted prefiere, la de estándar o la de lujo? Vaya a Supermoto de Santander Motos Honda en la Carrera 27, calle 36, en toda la esquina. Ahora, seguimos en impacto. Un conductor borracho manejaba con una PEA, pero de esas bravas, que no sabía ni de qué familia era el señor. Iba con la suegra, peligro andar con la suegra, es un peligro. Y más con una vieja grosera que parece que tuviera una letrina en la boca. Y yo no sé por qué los policías no la judicializaron, no la esposaron, la metieron y por lo menos hubieran metido un zapato o una media o un par de calzoncillos a la vieja en la boca para que se callara y dejara de ofender tan feo como ofendía. El tipo, el carro no era de él, quiso chicanear con la vieja, con la suegra, nada menos. El carro era de una compraventa, de una señora que lo puso en la compraventa a venderlo. Por eso es importante que usted, antes de que lleve el carro, la moto a una compraventa, me pregunte a mí a dónde es responsable y a dónde lo lleva para que le dé mejor precio y no le abusen. Ahora la señora que puso el carro en la compraventa se quedó con el carro estrellado y en los patios. Porque el tipo iba con una pea que no sabía ni de qué familia era. Le van a meter una multa, le clavaron una multa de 27 millones de pesos porque iba en grado de alcoholemia 3. Y escuchen las groserías que dice la suegra y la forma ofensiva. Si yo fuera policía, yo mínimo le hago tragar una medio de los calzoncillos al revés a la vieja. ¿Qué dice eso? Una mentira, una mentira. Si mi yerno le meten a un abogado, díganlo por seguro que les va a ahorrar a ustedes. Una mentira, una mentira. Como esos higuetudas que matan 4 o 3 y los sacan libres al ratito. Ay, que no tuvieran pulpa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Lo que pasó. No se apingó, no se apodo, usted tiene plata. Tiene un muerto de hambre. Este alumno que es que rindé no le platicía a la policía porque le pegó un poste. Es loco usted, hijo. Ah, pues puta, está bien que maquía a alguien. O sea, personas que morían allá en el aire. Los de la electricidad ahora son los más rateros que hay, no es como los roban la luz. A usted no le duele. No es como el cien mil mones. Pero a usted no le duele. La gente de propiedad ahí le le tiene. La gente de la barrilla le da caer de la puerta. Mi comandante o lo que sea. Ojalá que no haya mamá. Qué peligro andar con una vieja de esas, ¿no? Y peor que sea la suegra. Uy, guácala. Mejor dicho. Yo una suegra de esas ahorita la disfrazo de año viejo, la emborracho y le meto candela, le meto bastantes voladores para que estalle una vieja sinvergüenza. Qué voz letrina, ¿no? Y la forma como ofendía a los policías. Si yo fuera policía, que estuviera haciendo el procedimiento mínimo, yo la esposo y la pongo boca abajo porque esa vieja con la forma. ¿Qué tal? Que por eso es que los matan. Que por qué no así son con la guerrilla. Que no hay que más. Y el tipo, si vieron ustedes, no sabía ni de qué familia era. No se podía tener de la PEA. Y ojo, ¿a dónde llevan sus carros? Esas compraventas, sobre todo esa, donde está ese tipo, a la que quedan detrás de la fiscalía por la carrera 20 con calles 28 y la quebrada seca. Qué peligro. Duro dejar el carro ahí para que un desgraciado de esos se lo saque, lo estrelle y después usted ni con carro vendido ni con nadie, los carros en los patios. ¿Qué problema tan grande? Y ellos seguramente no le van a responder. Olvídese, pobre señora, que puso el carro en manos de esos tipos. Yo, cuando voy a comprar perfumes, yo voy donde los que conocen las fragancias originales, la perfumería en químicos y sabores. Teléfono 632-3513 es el teléfono al que usted puede llamar y se los da a domicilio. Son las versiones de perfumes famosos. Legacy del color de manzana verde y frescante del pepino Legacy por Cristiano Ronaldo. También otro perfume espectacular en químicos y sabores, la perfumería. Ojo, no vaya a comprar a ninguna otra parte, solo allá donde le recomienda José Velázquez. Digan que va de parte José Velázquez. Adrenalina por Enrique Iglesias en químicos y sabores, perfumes inspirados. Versiones para que usted pueda obtener o disfrutar, perdón, de los mejores perfumes en químicos y sabores, la perfumería. Ese perfume es espectacular, como ya lo decía, y más adelante vamos a decirle otras cosas sobre ese perfume. El cacique, el centro comercial del cacique, no valió que el tránsito le colocara unos hitos o unos palitos en la división para que los carros que van para el centro comercial se metan al parqueadero por la derecha y los taxis se pongan, pero más adelante a la salida del centro comercial. Decía, ah no, los taxistas se pongan en la llana más al lado de los hitos. Y un domingo que no hay tráfico, los taxistas armando trancón, por eso hay que hay que darle duro. O trabajan ordenados y hacen quedar bien a los buenos taxistas o taxistas sinvergüenzas que les importa si incoagreden a los agentes de tránsito, son groselos con los pasajeros. Mire eso. Nuevamente vemos aquí el desorden de los taxistas. Desorden, vea, aquí colocaron estos hitos para que por la derecha entren los gente que va para el centro comercial y pare ahí, pare la grabación ahí, pausa ahí. Mire, aquí, ¿por qué tienen ellos que ocupar ese carril? ¿Por qué tienen que abusar? Déjelo rodar más adelante y más adelante lo vuelve a poner. ¿Por qué? ¿Por qué abusan? Mire, si ahí está prohibido que esperen carrera. Y mire, a la salida del centro comercial, vea. ¿En dónde se deben ubicar los taxistas? Pues aquí, a la derecha, donde está la zona de parqueo de ellos. Pero vea, mire este donde se parqueó, tapando la entrada en pleno prohibido. Por eso es que deben judicializarlo. Ahora veamos el siguiente video, el otro video, en donde ustedes van a poder observar cómo es que ellos también por la parte de abajo forman desorden. Esto es aquí por detrás del cacique. Vea usted el desorden que forman tan tremendo. Ah, no, esto es por la parte de arriba. Ahora veamos por detrás del cacique. Mire, pare ahí, pare ahí, vea, pare ahí. ¿Si ve el que estaba parqueado a la izquierda? No, 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 esta era la parte de arriba, es el otro video. Pero increíble, vea, se paran sobre el parqueo prohibido. Haciendo pila. Vea, vea, pare ahí, pare ahí, pare ahí. Mire ahí cuántos carros, vea, a la derecha veo uno, ¿cierto? El más pálido, perdón, a la izquierda, que está casi escondido por el taxi que está ahí. Al lado está otro taxi y al lado está otro estacionado allí, o sea, ocupan tres carriles. Y dígame usted si es que yo lo digo por molestar a los taxistas. No, porque yo tengo taxis. Gracias a Dios mis conductores son gente ordenada, son gente que hace las cosas bien. ¿Para qué le colocaron esas vallas? Pues para que no se estacionen ahí, pero sin embargo, los muy miserables muertos de hambre se ubican ahí formando trancón y no hay autoridades de tránsito. Pero ahí sí lloran cuando los agentes de tránsito van y le hacen parte. ¿Por qué? Pues que se lo merecen, dígame si no se lo merecen con esa forma tan desordenada de ser. No se les olvide que Seguros Obligatorios Manejar tiene para ustedes el seguro original. Es un seguro que usted debe adquirir y la licencia de conducción también la puede realizar allí, el pase o el curso. El curso para que le obtenga la licencia de conducción. Curso de licencia por primera vez para manejar vehículo particular, vale 600 mil pesos, más barata que en cualquier otra parte. El curso y la licencia 683-2500 y también el SOAT original 683-2500 que se lo atiende las 24 horas del día. Y si usted no tiene toda la plata, le financian el SOAT en Seguros Manejar. Seguimos en impacto. En el anillo vial, el gato de impacto, el reportero Félix, informa sobre un árbol que cayó en el anillo vial frente a Terpel. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Que cayó este árbol sobre la vía y cayó precisamente sobre este automóvil que iba pasando a pesar de que intentó sacarle quite y botarse al separador para que lo protegieran los otros árboles. El árbol le cayó encima, le partió el panorámico y le causó algunos daños a ese vehículo chevroletrinco de placas BSI 740. Esto ocurrió según el reporte del gato porque los árboles están presentando serias averías, árboles que los han cortado o les han hecho algunas incisiones para que se sequen y también le han cortado algunas raíces para que no dañen los andenes. Y son árboles grandes que al caer sobre la vía pueden ocasionar una tragedia que gracias a Dios no resultó ninguna persona herida, pero sin embargo le causó serios daños a este vehículo en el anillo vial frente a Terpel. Seguimos en impacto. En Carbonileña es delicioso todo. ¿Qué tenemos rico en Carbonileña? Pues tenemos estas deliciosas comidas, los típicos, los típicos de fin de año, de la parrilla, criollito, llanera al horno. También hay otros platos especiales en Carbonileña, las comidas rápidas al carbón. Las cenas navideñas. Si usted quiere una cena navideña para su familia al estilo casero, con auténtico sabor casero, usted debe llamar a este número 315-434-8821 o 316-453-0346. La cena navideña y el ingeniero, mi amigo don Luis Aurelio Prada, a usted que le gustan las cosas buenas con su esposa que ha comido en los mejores restaurantes del mundo. Para que disfrute y pida la cena navideña en Carbonileña, hay que pedirla con anticipación 315-434-8821. Pernil de cerdo sobre barriga rellena, pechuga rellena, lomo de cerdo relleno, lomo de relleno. ¿Qué tiene acompañamiento? Lleva ensalada tropical, torta de papa, puré de papa. Hay platos diferentes, especiales, diferentes a esos que ya les mencioné antes. ¿Cuáles? Las costillitas de cerdo, suflé de pollo al vino, cerdo, pechuga, al mango y piña. Tabla de quesos y mucho más. Se le chequen las salsas, 40% con el auténtico sabor casero en Carbonileña. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. En el kilómetro 3 de la vía Matanza, un señor al parecer se fue a bañar al río. Lo arrastraron en las aguas del río Suratá. Se pegó contra las piedras y quedó, llevaba tres días atrapado en la rejilla hasta que se dieron cuenta que flotaba parte de un cuerpo. Entonces, cuando vieron bien, era el caballer de una persona que rescataron los bomberos. El aviso de varias personas que pasaban por el kilómetro 3 sobre la vía Matanza permitió a las autoridades rescatar el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 45 años de edad. El cadáver fue encontrado atascado en una rejilla en el río Suratá. Personal del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga llegó al lugar para realizar las labores de rescate. Al parecer, el cuerpo llevaba allí más de tres días, según reportaron las autoridades. Los rescatistas tuvieron que hacer uso de sus habilidades de rescate y con la ayuda de cuerdas lograron penetrar hasta las fuertes corrientes del río Suratá y rescatar el cadáver. El hombre aún no ha sido identificado. Funcionarios del CTI que se hicieron presentes en el lugar hicieron el levantamiento del cadáver que fue trasladado a medicina legal. Las autoridades alertaron a la comunidad a abstenerse de ingresar a los ríos y quebradas en esta temporada por el incremento de los cauces debido al fuerte invierno que se prevé se mantendrá por varios días. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. 4PLAS, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. 4PLAS ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. ¡Comprenle a Santander! ¡Comprenle a Espoma 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 Santander! Heredia en Bucaramanga y su esposo Oscar, al todo en los Lama, a mi amigo Gabriel Monroy, quien tiene la sentida desaparición de su padre, que falleció hoy y mañana será velado en San Pedro, en funeral de San Pedro. Seguimos. En el barrio Kennedy de Bucaramanga, la comunidad apoyará la construcción del nuevo puesto de salud y adecuación de donde está funcionando ahorita. ¿Cómo va a apoyar la comunidad? Pues con mano de obra. ¿Y qué pone la alcaldía? Pues los materiales y así la comunidad y la alcaldía trabajando de la mano lograrán que el puesto de salud del Kennedy sea uno de los mejores de Bucaramanga. Son todos los elementos necesarios, insumos, materiales y la comunidad nos va a apoyar con la mano de obra. Durante esta semana la Junta Directiva del Izabú y representantes del barrio se reunirán para definir el valor de esos trabajos de recuperación, así como la fecha de inicio. Vamos a invitar a las autoridades de control, Contraloría, Personería y Procuraduría que nos sirva también de ganantes, porque pues vamos a hacer una inversión que en un corto tiempo tendrá que derrumbarse para dar paso a la construcción, pero por esos tres o cuatro meses que dura esta inversión nos permita prestar el mejor de los servicios. Usuarios que eran atendidos en este puesto de salud claman que de forma rápida se abran nuevamente sus puertas. Esperamos nosotros que si el mes de enero en un trabajo coordinado con la comunidad que ha estado trabajando en estos días en el diseño de una ruta, podamos tenerlo en funcionamiento a más tardar en el mes de febrero. Debido al grave estado de deterioro que presentaba este escenario, debió ser sellado de forma inevitable en septiembre. Bueno, pues así trabajando de la mano con la comunidad es que las cosas se dan bien. Saludos a Silvia Garnica, de Club de... se me olvidó el nombre del club, que está en la sintonía. Hicieron una bonita labor llevándole ayudas que recogieron a todos los damnificados del incendio de Café Madrid. También saludos a mi amigo Pacho y a su señora esposa, a Natalia y a su hermana que están en la sintonía. En la perrada de Pacho, en la carrera 25, al lado, con calle 21, es eso, ¿no? 21, 20 y 21, está la perrada de Pacho en sintonía en este momento. Saludo motero para ellos. También saludo motero para Pizzería Goyo, el frente a Alcena, donde están sintonizándonos en este momento. ¿Qué es lo que tenemos también para todos los televidentes? Pues Lancet, cámaras y alarmas para que usted vigile su casa, vigile su empresa. Con cámaras Lancet, con esta cámaras Equivision, alarmas, control de acceso, CCTV, todo en seguridad. Somos distribuidores directos de Equivision en Santander, mayoristas en sistemas de seguridad, alarmas contra robo, cámaras análogas, cámaras, recuerde que presentando su carnet de distribuidor podrá acceder a grandes descuentos. Pregunte por su asesor. En Lancet, cámaras y alarmas, centro comercial Bucacentro, local 337 y centro comercial Gratamira. En el tercer piso de Bucacentro, diga que va de parte de José Velázquez. Y adquiera todos estos productos en Lancet, cámaras y alarmas. Silvia Garnica, a ver qué es lo que me escribe Silvia Garnica, que se me olvidó el nombre del club, claro, tiene derecho a regañarme, se me olvidó. El Club Racer Club, Motor Racer Club, están en la sintonía la bella Silvia Garnica y su esposo, su esposo, perdón, su papá, su papito y su esposa. Para Claudia Acevedo, de Sala de Belleza, Clayanet. ¿En dónde queda Sala de Belleza, Clayanet? En el barrio Ciudad Bolívar, al frente de la cancha de softball está Clayanet. Para que todas las señoras que quieran ponerse bonitas, ahora en diciembre en la Ciudadera, puedan ir a un sitio especial. Pregunte dónde queda la Sala de Belleza y Peluquería, Clayanet. William Villamizar, en el Páramo de Erlín, también nos está sintonizando. El maestro Sensei, el profesor Miguel Reyes, que está en la sintonía, mi maestro de arce marciales mixtas. A Libardo Estupiñal, Edil de Bucaramanga, a mi amigo Carlos Alberto Morales. A Celis, del Prensa del Dezán, a mi amigo Miguel Quiceno, de la Policía Seccional Tránsito y Transporte del Dezán, que nos está sintonizando. También a los de la CETRA MEBUC, Policías de Tránsito, a mi amigo Murillo Méndez. Al mayor Abelardo Moreno, quien ya regresó de la vacación. Es mayor, un placer saludarlo. A usted, a su esposa y a sus bellas hijitas, que están sintonizándonos también en este momento. Seguimos en impacto. En Florida Blanca, los 13 concejales están que le hace a Xi. ¿Por qué? Porque le van a meter a la cárcel. Han cometido un delito, chanchullo, que hicieron con la elección de Contralor. Y por eso, los van a suspender y los van a meter a la cárcel. Pero mire cómo se defienden. De que nos posesionamos aquí en nuestro municipio, sacar nuestro municipio adelante con el alcalde Héctor Mantilla, que además ha venido haciendo las cosas bien. Queremos dejar el nombre de Florida Blanca en alto. La citación incluye una medida de aseguramiento, pero según los concejales florideños, está sujeta a la decisión del juez. Los ediles afirman que no existe motivo alguno para que se les prive de su libertad. Pero el tribunal en segunda instancia le dice al juzgado noveno, en atención a lo anterior, habrá de revocarse los numerales 3 y 4 del auto apelado para en su lugar abstenerse, escuchen bien, abstenerse, de sancionar por desacato. Entonces, el tribunal en segunda instancia está diciendo que nosotros no entramos en desacato. Los 19 concejales emitieron este comunicado a la opinión pública y argumentan que la elección de controlador municipal es legal y legítima, como lo determinó un fallo del tribunal superior. Pero también tenemos derecho a la legítima defensa y sabemos que nosotros primero no somos personas peligrosas, somos elegidos popularmente por el pueblo, somos personas que a hoy nadie nos puede decir que somos deshonestas ni que le hemos robado a nadie, nada. Entonces, no somos personas peligrosas para que de pronto el juez vaya a decir no, es que ellos van en medida intramural. En el comunicado, los ediles rechazaron todas las denuncias hechas contra su accionar público. Bueno, denuncias, pues, hicieron algo cochino, algo torcido, porque en Florida Blanca es donde hacen la política más sucia de todas, por eso ganó Héctor Mantilla, porque estaban acostumbrados allá que negociaban las alcaldías, que compraban, que vendían conciencias y los líderes comunales, ya no eran líderes comunales, eran traficantes vulgares, politiqueros baratos de barrio. No trabajaban por la comunidad, trabajaban por quién, para el bolsillo de ellos y para darle tragar a la familia de ellos, pero no pensaban en la comunidad a la que estaban representando, chanchulleros. Por eso también ojalá metieran a muchos líderes comunales a la cárcel. Saludos a mi amigo Jaime Arenas y a Esperanza Peña, de multiservicios Cade, Karina y David, en servicio de punteadora y Bomac Sticker, sí que se dice bien, dije bien, Jaime, y para remontadora y anchadora de calzado de Jaime Arenas, y su esposa Esperanza Peña en la calle 30, con carrera décima, 12, perdón, con carrera 12 en el centro de Ucaramanga. Y ahí al frente hay un gran amigo mío que le presta servicios a todas las zapaterías, calzado de hombre, calzado de dama. ¿Quién es? Creaciones de él. ¿Quiénes son los duros de creaciones de él? Doña Elsa. Doña Elsa, un saludo motero para usted. La señora Elsa y para mi gran amigo, y un hombre trabajador, honesto, juicioso, muy servicial, muy colaborador, mi amigo Elie Chacone, la calle 30, 1209. Está en la sintonía. Y 12 días al frente el vecino, mi amigo Jaime Arenas. La perfumería es para que usted en esta Navidad aproveche todos los precios que se dan en la perfumería Fragancias, como la inspiración en perfume Invictus de Acqua, que son perfumes para de Paco Rabanne, que se une a la tendencia de las fragancias acuáticas con fragancias Invictus Acqua. Y también en la perfumería usted puede encontrar todo lo que necesite para que este fin de año en Químicos y Sabores, la perfumería de la calle 33, número 2694, junto al semáforo usted podrá encontrar las versiones de perfumes finos, envases y materias primas para la elaboración de perfumes, distribuidor autorizado de la casa francesa Mané. El horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 y 30 de la tarde. Los sábados, atención, para los que quieren ir a comprar un rico detalle de perfume delicioso para su esposo o para usted mismo. Sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua. Y desde el domingo pasado ya se empezó a atender. Desde las 8 de la mañana, los domingos, perdón, desde las 9 y 30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, domingo 10 y 17 de diciembre, se va a atender químicos y sabores. Si usted quiere que se lo lleven a domicilio, la fragancia que usted desee es 632-3513, repito, 632-3513 de la perfumería de químicos y sabores. Seguimos en impacto. Defensor de la familia del transporte Tecno World, mi amigo Sergio Santos en la sintonía en este momento. En Bucaramanga, el gato de impacto reporta un accidente entre dos vehículos. Uno de ellos, como decimos nosotros vulgarmente, se tragó el pare. Miserable, hambriento. Por ir de afán, miren lo que quedó de afán. La siguiente en la carrera de contraintrés, sin lesionados, gracias a Dios. Está la meditransito, como siendo el... El piso. La segunda en la carrera de contraintrés, 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 Carrera 33 calle 2 Se reporta el gato de impacto El arreglo de este Mazda 3 Queda por lo menos En unos 10 millones de pesos Lo más barato Y eso que el carro queda choneto Por la imprudencia de alguno de ellos Que se tragó el pare Se creyó macho mani Que no le pasaba nada Esos que acostumbran a hacer eso A ir hablando por celular Ir chateando siempre les pasa algo Se estrelló contra este Nissan Z Seguimos en impacto Defensor de la familia del transporte Aproveche que va a llegar la prima navideña Y que si usted ahorró también Puede comprar la moto de contado O la puede adquirir a crédito ¿En dónde? En Supermotos de Santander Está la Honda Wave 110 Una moto señoritera tipo super scooter 4 millones 890 mil pesos Le entregan gratis el SOAT Seguro de accidentes de tránsito Y la matrícula O sea la moto le sale neta Por 4 millones 890 Y la Invicta Perdón la CBF 125 Que es la que tiene mejor precio Y más oportunidades para ganar puntos Porque usted también la puede adquirir Adquirir a crédito o de contado Supermotos de Santander En motos Honda Calle 36 Carrera 27 5 millones 490 mil Aproveche los super precios Para que usted adquiera Estas espectaculares motocicletas Digan que van de parte de impacto Para que no les pongan mucho inconveniente Con los papeles Y le den facilidades de crédito Seguimos en impacto Carlitos es un niño campesino De Cimitarra Santander Carlitos nació sin la mano derecha Carlitos veía Que todos los superhéroes Eran los que protegerían a los buenos Carlitos creía en Dios Carlitos sus papás campesinos Le enseñaron a trabajar Y a confiar en Dios Pero a Carlitos le hacía falta Su manita derecha Unos policías de Cimitarra Del departamento de policía de Santander Se dieron cuenta de que Carlitos Era amante De Iron Man Y le consiguieron una prótesis Una mano Con una fundación Y la prótesis Se la hicieron como la prótesis De Iron Man Con una máscara Iron Man La prótesis Él puede jugar con la prótesis Y además puede coger cositas Porque se la hicieron Adaptaron así Para que la prótesis le sirviera Carlitos se convirtió hoy En un superhéroe De verdad Un sueño Que pudo lograr Tras el implante de una prótesis En su mano derecha Me siento muy feliz Porque el mismo Ahora que voy a ponerte En su manito Para hacer cositas El niño de 7 años de edad Nació sin su mano Pero gracias a la gestión De la policía de Santander Que contactó A una fundación nacional Se logró obtener Una prótesis Que hoy fue implantada Por especialistas De la clínica de la clínica De la clínica de la policía Por medio de la fundación Se logra realizarle la mano Para mejorar la calidad De ella a Carlitos La prótesis Tipo Lego Le permite a Carlitos Lanzar dardos Y manipular objetos Algo que antes Era imposible hacer Estoy feliz Estoy feliz Porque me colocaron En mi mano Y puedo jugar Sus padres Dos habitantes De la vereda Campo Pondes Cimitarra Hoy disfrutan Con satisfacción El regalo de navidad Que le llegó Por adelantado A su hijo Yo les agradezco Mucho a la policía nacional Y a todos los que me ayudaron Para mi hijo Para ponerle la manita Gracias policía nacional Estamos muy agradecidos Durante la cirugía Fue organizada Una fiesta En la policlínica Para celebrar La operación La primera De este tipo Que se hace En este centro médico De Bucaramanga Que bonito detalle Para mi amigo Carlitos Que bendición Gracias policía nacional Que bien Porque estas obras Son las que hacen Los buenos policías Pensando en la comunidad Por eso es que me da Mi bronca Cuando hay policías Torcidos Corruptos Malos Montadores Que hacen quedar mal A los buenos policías Como este Que hacen obras tan bonitas Especialmente por los niños Que bendición Dios les bendiga Y les prueba muchísimo más De lo que ellos le dieron A este niño Saludos En el barrio Santander Para José Carmen Mantilla Franz Reyes Yair Lagos Yuli Melberry Mantilla Para Javier Ferros Perdón Javier Ferrer Y mi amigo Javier Ferrer El hombre que dice Todo esto Javier Ferrer De Style 923 Y a sus muchachos A mi amigo Tolosa Saúl Tolosa Mi amigo Saúl Tolosa De Calzado Que ya les pasamos el viernes En el barrio Campohermoso En la carrera Sexta Occidente Con calle 43 Allá al lado Mi amigo Carlito Ferrer Saludos A mi amigo Saúl Tolosa Y a todos sus trabajadores Saludos moteros Mañana estaremos por allá También Hernando Barajas En el centro En el barrio del centro A una linda nena Que me saludó hoy Cuando me estaba comprando Estas moticos Que tengo aquí hoy Ella se llama Jennifer Contreras Saludo para su mamita Estas motos Vean tan bonitas Las que tengo Estoy estrenando Todas son nuevas Saludo para Clotilde Suárez Y para la hija Doña Clotilde Diana Contreras Que también están Sintonizando ahí Al lado del acueducto A mi amigo Natanael Abril Allá al frente De veterinaria Betiagros También saludo Para mi amigo David Notza De Talabartería Los Comuneros Mire Voy a hacer un video Porque Talabartería Los Comuneros Es la que fabrica Y reparación Y repara todo tipo De monturas Monturas para En cuero Y toda clase De artículos En cuero Las riendas Para todos los Que nos gustan Los caballos Mi amigo David Notza Es el especialista También hace Las chapuzas Las fundas Para los revólveres Las fundas En cuero Para los celulares Las correas Yo se la mando Personalizar allá Porque es el único Que hace las correas Y sale más barata A uno mandarla A hacer a donde David Que ir a comprarla Porque aparentemente A uno le venden cuero Y resulta que no En cambio David La corta De cuero Cuero Saludos También Para Mi amigo El escarlista Benjamín Que nos sintoniza Cuando usted Quiera llevar su moto Margarita La lleva a un sitio Que sea elegante Y bonito Porque usted Quiere su moto ¿Cierto? Entonces ¿Por qué no la lleva A un sitio De estos Que sea elegante? Servicio El mecánico Cumplimiento Con calidad La reparación De motos Dos y cuatro Tiempos Si quiere Pásenme eso Y me pasa el video Al tiempo ¿Tiene el video Escogido? También no El video Este Y a tiempo Manda las dos Y Está también Tienen cambio de aceite Tienen mantenimiento Preventivo Revisión mecánica Mire ese sitio Tan bonito Elegante La sala Donde usted puede ver En el segundo piso De televisión Donde usted puede En las escaleras Del segundo piso Mirar que le están Haciendo a su moto Tiene wifi Mire es un sitio Bonito, elegante En San Francisco El mecánico Vea En la calle Veinti Veinti Veintiuna Entre veintidós Y veintitrés Bajando a mano derecha Ahí está Veintiuno Veintidós Cuarenta y cinco Calle veintiuno Veintidós Cuarenta y cinco Está el mecánico En San Francisco Un sitio elegante Donde se trabaja Con calidad Para que usted Tenga su motocicleta Yaila Sáenz Es la nieta De un amigo mío Yo no acostumbro A hacer eso Pero es que Yo a este amigo Lo aprecio mucho A mi amigo Miguel Sáenz Mi compadre Quien junto con su hija Laurita Le celebraron El grado A Yaila Que estudió Se graduó Como bachiller Y tuvimos una cena Espectacular En el Hotel Ciudad Bonita Con todos los compañeritos De el Colegio San Patricio Yo quiero vernos Todos los días Para recordarles Que en estos momentos Es cuando uno Le dice gracias Gracias Porque uno sabe Que con ustedes Son las personas Con las que uno Siempre cuenta Para las cosas malas Y sobre todo Para estas que son las buenas Los hago partícipes De todo corazón De este especial momento Como lo es el grado De bachillerato De mi hijo Yo quiero darle gracias A Dios primero que todo Por permitirnos Estos momentos Como tan ricos Como tan buenos De poder estrecharnos Nuevamente Como amigos Los sardinos Digo así Con mi nieta Algunos más Sarantaditos Con mi hija Y otros bienesitos Conmigo Pero de todas maneras Todos nos conocemos Y Dios es el que Bendice y da las cosas Y es muy importante Pues poder compartir Y es una alegría Muy inmensa para mi Y espero que los padres Que estén acá Hagan lo mismo Con sus hijos Es irlos viendo crecer Irlos viendo crecer Y es bonito Es maravilloso Verlos crecer Así digamos De esta manera Y ya tenemos Que es bachiller Y ya como que se empieza A abrir nuevamente A la vida Y quiero Que me regalen Un aplauso Muy especial A alguien Que fue la que le dio La primera letra A mi nieta Que está allá La primera profesora No va a quedar atrevimiento Hoy todos somos familia Porque la familia Es la que se reúne Con uno para los momentos especiales Por la salud De todos ustedes Y los triunfos De sus hijos Salud ¿Quién sí? ¿Quién sí? somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta, cascos, guantes chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas, por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga, Ford Plus Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque, calle 10 número 632, segundo piso En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque, en Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito En La Cumbre, frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga, carrera 29 número 4808 esquina Y en Giron, calle 28, número 2614 más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Pizzerías Goyo Goyo, Goyo Te esperamos en Pizzerías Goyo En la calle 16, número 2742, San Alonso, frente al Sena Y en la carrera 19, número 1475, San Francisco Los mejores sabores los encuentras aquí en Pizzerías Goyo La especialidad de la casa es la Chori Pizza La Chori Pizza, única y original creada por Andrea Naya Te esperamos en Pizzerías Goyo En esta Navidad, tú puedes reducir el número de accidentes de tránsito Antes de poner en riesgo tu seguridad, piénsalo Motociclista, por ti, por mí, transito con sentido vial Mantén vigente el SOAT y revisión técnico-mecánica Usa el chaleco y casco reglamentario No excedas los límites de velocidad Por seguridad, conserva la distancia y no realices maniobras en la vía Si vas a tomar, no manejes Esta campaña es liderada por la Mesa Sectorial de Motocicletas de Fenaico Santander Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte, un pequeño gallo Saludo para mi amigo Miguel Quiceno del CETRA de Santander De la Policía Excepcional de Tránsito y Transporte Quienes hoy lograron una importante captura Capturaron a unos ratas miserables que atracaban camiones y buses En la vía de Cúcuta a Pamplona Y a dos los capturaron en el Páramo de Berlín Y a otros dos los capturaron en Morrorico Ratas miserables que atracaban a los pobres choferes de buses Y trantomulas y camiones Les robaron la mercancía y después Ellos tenían que pagar toda la mercancía Increíble, ¿no? Era bueno que le eran esos ratas Lástima que es que los capturen Porque deberían darles era por la cabeza a esos miserables Es como los ratas que usan la moto para robar También hay que quemarles la moto En contraflujo sobre el viaducto García Cadena Es una de las opciones que pide Los constructores y la gobernación de Santander No señor, trabajen de noche, trabajen los fines de semana Adelante las obras porque van muy atrasados Pero no le causen más incomodidad a la gente con contraflujos y pendejadas Trabajen de noche y adelanten Tiempo porque van muy mal Según la Secretaría de Infraestructura de Santander Una de las soluciones para mejorar el tráfico en las obras del tercer carril Es el de realizar un contraflujo en el viaducto La Unión La única solución que se ve para mejorar la transitabilidad Mientras adelantamos las obras Es que en las horas de la mañana se dé contraflujo en sentido sur-norte Y en las horas de la tarde se haga un contraflujo en el sentido norte-sur Pero tenemos entendido que tránsito aún no ha autorizado Y ahí sí dependemos de esa autorización Por su parte la Dirección de Tránsito de Bucaramanga Señala que para avanzar en estas obras Lo mejor es extender los horarios nocturnos Y trabajar los fines de semana y festivos Asistimos a todos los comités de tránsito Que se organizan todos los días jueves Y ahí es donde se llega a ese consenso El subdirector técnico que asistió a la reunión pasada Pues no aceptó las condiciones con que se estaban implementando El manejo de tráfico de una manera, digamos así, demasiado arbitraria Y creemos que hay que consensuarlo Buscar otras vías alternas Buscar donde los mismos constructores del tercer carril A través de personal nos apoyen Sobre todo a la entrada del barrio El Diamante Los efectos que se tienen sobre la carretera antigua O sea, lo que pasa es que se concentran en una sola parte Pero nos genera todo un caos alrededor de la obra La única solución que al momento se ha evidenciado Es la de volver mixto el carril exclusivo de Metrolínea Desde el barrio El Diamante hasta el puente Conucos Bueno, pero que no hagan contraflujos Más bien que agilicen las obras Porque nosotros necesitamos que nos mamen gallo Y demorando, y demorando, y demorando Contratistas, chanchulleros Con los políticos de turno que asignan las obras No, necesitamos que terminen esa vaina rápido Para que se puedan usar las obras como debe ser Seguimos, saludo motero para todos los amigos Que van a comprar a Forpla, Chipichapa y Santanderiana de Cascos Porque es que allí en Chipichapa y Santanderiana de Cascos En la carrera 18 con calle 48 Usted encuentra cascos, chalecos Los forros que hay ahorita con motivos para los cascos Para las mujeres un forro Se le coloca el casco así como el casco de Margarita Con muñequitos o con temas así fucsias, rosaditos También mire lo que está en el centro Que son unas nargueras para que le protejan Ahora que hay tanta lluvia Le protejan la lluvia y le protejan del clima Y no se enfermen No les dejo de los moquitos Ahí están las gafas, están las viseras Están los lujos para los espejos Las rodilleras, las canilleras, las espumas ¿Qué más les digo? Los chalecos, las mallas O los, ¿cómo se llama? Los pulvos para los tanques En fin, hay de todo En la carrera 18, calle 48 Forpla, Chipichapa y Santanderiana de Cascos Si usted quiere llevar la moto A un buen servicio técnico Llévela aquí, mire Mire, tan bonito este lugar Vea, de entrada de vidrio Usted no quiere llevar la moto A un tierrero, a un mugrero En la calle donde usted no sabe Que le roben o la moto se le empape No, mire, usted la lleva a un buen sitio Elegante que tenga el piso arregladito Así mismo le van a trabajar Y le van a dejar su moto Porque mientras le arreglan su moto En el mecánico Usted va al segundo piso Y encuentra una espectacular sala En esa sala Usted tiene internet Tiene wifi Tiene televisión Tiene un área Para que usted esté tranquilo En un área de trabajo Bastante cómoda Y pueda usted Obtener un buen servicio técnico En el mecánico Vea, usted está todo bonito El mecánico En Bucaramanga Calle 21 a 2245 Lleve su moto allí Para que se la consiga Mire que comodidad Seguimos Seguimos en impacto Defensor de la familia Del transporte Metrolínea quitará Los domingos y festivos Los buses que vienen De la cumbre La ruta P1 Los usuarios están molestos Y dicen que así Se va a incrementar Más la piratería Así Fue recibida por los usuarios La decisión de Metrolínea De omitir la ruta P1 Que comunica al barrio La cumbre de Florida Blanca Con el centro de Bucaramanga Los domingos y festivos Y me parece terrible Porque es la única ruta Que tenemos De la cumbre al centro Esa ruta la usamos Todos los días Y a no esos dos días No los quedamos a usar Entonces hermano Para transportarnos Recientemente Habitantes de la cumbre Protestaron contra la institución Por la cobertura De estos buses En su barrio Hoy cuestionan La decisión Del ente de transporte Y dicen que crecerá La informalidad Durante todo el mes La ruta de piratas Que no debe funcionar Pero por obligación Uno tiene que tomarlo Porque si no hay más ¿Qué vamos a hacer? Asimismo Algunos manifestaron Que este plantón Se podría repetir A raíz de estos cambios De operatividad Ahí no se puede Eso así Ahí toca hacer algo Ahí siempre se ha hecho Por eso hemos hecho A veces tapes arriba Y eso Por esos motivos Porque siempre han dejado Hasta los peores buses Por allá Y ahora van a quitar Las rutas esas Hermano No se puede así Ahí toca hacer algo De todas maneras La ruta alternativa Para esta temporada Si usted se transporta Al centro de Bucaramanga Es realizar el transbordo Del P2 A los articulados T3 Pues la piratería Se va a incrementar Con toda seguridad Seguimos en impacto Usted debe vigilar Su casa Porque ahora en diciembre Los ratas están vivos Entonces llegaron Las cámaras para móviles DR móviles Los ratas están Que roban por todos lados Pregunte por el asesor En las seis cámaras En el tercer piso Del centro comercial Bucacentro Las seis cámaras En todas las esquinas Subiendo las escaleras También además Remate Gran promoción De Domo de Leds Con chip Sony Color blanco y negro 50 mil pesos Bajó el dólar En Colombia Ya está bajando Por eso también bajan los precios En la calle 33 1836 Centro comercial Bucacentro Teléfono 630 No la anterior La anterior La anterior La anterior Porque se parece un man Que trabaja en televisión Y que anda duro a la gente 630 430 642 642 08 50 Ahora si pase la imagen La que iba a pasar Ahí está nuestra amiga La señora Adriana La bella Vanessa Y los muchachos De lanzar cámaras Alarmas Con el defensor De motociclistas Que tiene pura pinta De loco ahí Seguimos en impacto No se nos acabó el tiempo Gracias señoras y señores Margarita Sánchez En el control master de emisión Y José Velázquez Pereira En la dirección general Les deseamos una feliz noche Y bendecida por el señor Dos al pecho Uno arriba Aquí termina Impacto Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Dance trze Tregunt lines Donde usted Donde usted Gracias.